La institución educativa número 82019 en la Florida dio una calurosa bienvenida a sus alumnos con una ceremonia y show infantil en el marco del buen inicio del año escolar 2016. El director de la UGEL Cajamarca, Magíster Yone Asenjo Calderón, hizo la apertura resaltando la creación del nivel secundario en esa institución. En esta oportunidad hemos logrado con el equipo de la UGEL Cajamarca y la UGEL gestionar y atender la demanda de nuestros padres de familia respecto a incrementar el acceso a la educación pública. Hemos tomado la decisión de venir aquí a esta institución educativa porque es una de las instituciones que amplían el servicio educativo. Contará con seis secciones en el primer grado y que atenderá a más de 200 alumnos en este año. Les voy a dar un agradecimiento por apoyar con la secundaria de la institución educativa 82019. Y yo prometo que estudiaré en esta escuela y me esforzaré mucho para ser el mejor de todos. Yo, Montenegro Tello, estudiaré en la Florida 82019 secundaria. Gracias. La Dirección Regional de Salud se hizo presente con una campaña de fluorización, una charla de nutrición, crecimiento y desarrollo. Hoy se va a dar una atención médica desde el punto de vista de CRED, crecimiento y desarrollo, peso, talla y consejerías. Y a su vez también una atención odontológica para los niños de último año. Se da por la condición de la forma de ambulatorio. ¡Contento! ¡Muy bien! ¿Por qué están contentos? Porque han venido. A ver, uno, alzándole la manito. ¿Quién quiere decir? A ver. Porque hemos venido y estamos felices. Muy bien, estamos felices. A ver.